La jornada bursátil de este martes estará marcada principalmente por datos provenientes desde China. Los detalles de estas cifras se los presentamos en el siguiente informe. Un 7,3% creció la economía de China en el tercer trimestre, una cifra levemente por encima de los pronósticos. De todas maneras, el crecimiento se desaceleró a mínimos de casi 6 años, ya que en el trimestre anterior había crecido un 7,5%. Este dato pone en riesgo que se logre la meta de crecimiento económico que indicó el gobierno de Pekín para el año 2014. La producción industrial del gigante asiático subió un 8% en septiembre, una cifra que se ubicó por encima de lo estimado, pero las ventas minoristas no lograron cumplir con las estimaciones. Los datos indican que las autoridades podrían adoptar medidas de estímulos adicionales para impulsar el crecimiento económico. Y en Estados Unidos vuelven las cifras. Esta mañana se dará a conocer el dato de venta de viviendas usadas de la principal economía del mundo. Las últimas cifras del mercado inmobiliario indican que este sigue mejorando, tras una fuerte debilidad durante el año pasado por un alza de tasas de interés y de precios de los inmuebles, que alejaron a potenciales compradores.